noticia interesante resulta que el banco central de venezuela inyectó 98 millones de dólares para controlar el dólar paralelo una vaina de loco mi gente para ello el problema estará resuelto pero yo digo será hasta mañana o sea ellos consideran acabar un dólar corrupto inyectando más plata o sea dando más comida al sistema paralelo hay por dios pero bueno sigamos en un movimiento que seguramente no sorprende a nadie el banco central de venezuela anunció que inyectará 98 millones de dólares al sistema financiero para tratar de controlar el dólar paralelo pero evidentemente la solución a la crisis económica del país era simplemente imprimir más dinero y esperar que el problema sea resuelto mágicamente será maduro cada día está más loco cada día quiere manipular y cada día quiere como que cegar al pueblo para que se olviden lo que pasó el 28 pero sabemos que no no vamos a olvidar según fuentes cercanas del banco central de venezuela la inyección del capital será utilizado para reestabilizar el mercado y reducir la inflación sin embargo aspectos económicos consultados por una empresa de finanzas muy reconocida aseguraron que la medida es sólo un parche y que el problema del dólar paralelo seguirá existiendo mientras no se aborde la causa profunda de la crisis o sea para que se entienda ir a la raíz y destruir ese famoso dólar paralelo pero tranquilo no hay preocupación ciudadanos venezolanos con la inyección de 98 millones de dólares podrás comprar un par de hamburguesas más en mcdonald de caracas y si sobra algo puede incluso cambiar un par de billetes de avión para escapar del país porque la inflación que se avecina es supremamente grave e inevitable acción más claro que entendió entendió y al que no me lo hace saber por acá o por acá críticas sus opiniones y conclusiones no se les olvide compartir comentar suscribirse bendiciones y éxito